Comunicaciones UCN presenta Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio correspondiente a hoy martes 17 de agosto de 2021. Aquí está la información. La Dirección Jurídica y Secretaría General nos hacen la invitación a participar de la primera semana de la propiedad intelectual, pero que sea Lina María Villa, nuestra abogada de propiedad intelectual, quien nos cuente los pormenores. Tenemos el gusto de invitarlos a toda nuestra comunidad institucional, estudiantes, profesores y colaboradores, a que se unan y participen de nuestra primera semana de la propiedad intelectual. A lo largo de esta semana estaremos desarrollando diferentes actividades como difusión de información, cápsulas de conocimiento. Tendremos como actividad central la charla con una experta en la materia que nos estará contando sobre la propiedad intelectual en los entornos digitales y cerraremos con un concurso que pretende premiar esos conocimientos adquiridos. Entonces los invitamos a que estén muy atentos de las redes sociales, de los correos electrónicos y que no se pierdan detalle de lo que será este gran evento. Hoy a las 7 de la noche será la Asamblea de Graduandos, un encuentro con los estudiantes próximos a recibir su título este viernes 20 de agosto, en el cual se pueda establecer su nuevo vínculo con la institución a partir de la socialización del Centro Virtual del Graduado y el diálogo con las decanaturas sobre experiencias obtenidas en el proceso formativo, lo cual conduzca a la retroalimentación de los planes de estudio. Conoce las bases de datos que provee la Católica del Norte y aprende a consultar fuentes de información confiables. Participa este miércoles 18 de agosto a las 7 de la noche en la inducción de la biblioteca y manejo de bases de datos. Conexión a través de Teams. ¿Deseas profundizar en temas de tecnologías como sistemas operativos, lenguaje de programación y entornos de desarrollo? Si es así, este espacio es para ti. Participa este jueves a las 7 de la noche, donde tendremos como invitado a Daniel Felipe Agudelo. La conexión será a través de Teams. Este viernes 20 de agosto a las 2 y a las 5 de la tarde viviremos la ceremonia de graduación. Acompañemos a este grupo de estudiantes que han alcanzado un logro más en su vida. Conéctate por nuestros medios institucionales. UCN en vivo, Facebook y YouTube. Visibilizando la inclusión desde las capacidades y talentos excepcionales en territorio. Desde la Católica del Norte, como parte de las iniciativas del Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030, se desarrollarán a partir del sábado 14 de agosto, desde Pastoral y Bienestar y el Centro de Inclusión, los semilleros de ciencia, creatividad e inclusión para estudiantes con capacidades o talentos excepcionales en el territorio de la diócesis en la zona norte, con sede en el municipio de Yarumal. En el nordeste, con sede en Remedios. Y el Bajo Cauca, con sede en el Centro de Servicios Educativos de Caucasia de nosotros, de la Católica del Norte. Esta iniciativa busca contribuir al desarrollo del territorio y el país a través de la solución creativa de problemas identificados por los estudiantes en su contexto. Esta será en modalidad mixta, virtual y presencial y se espera contar con esta primera fase con más de 100 estudiantes beneficiados en las tres subregiones. Esta iniciativa es de relevancia para la atención de una población diversa que encuentra pocas oportunidades de desarrollo de su potencial en los territorios y con ello la Católica pues confirma su compromiso social con el desarrollo local y con la construcción de una sociedad justa e incluyente. Les recordamos que este sábado 21 de agosto, el Cibercolegio UCN realizará el décimo festival de cometas 2021 con el lema Artesanos Construyendo País. Escuchemos a Juan Esteban Orrego, coordinador de identidad católica del Cibercolegio, quien nos cuenta los detalles. Desde el Cibercolegio UCN, como miembros de la gran familia de la Fundación Universitaria Católica del Norte, les compartimos que el próximo 21 de agosto tendremos la décima edición de nuestro festival de cometas, Artesanos Construyendo País, Los Sueños Se Tejen Juntos. Tendremos una programación a partir de las 9 de la mañana para vivir distintas actividades como son la acción significativa, disfrutar de las riquezas de las regiones de Colombia, adornar los cielos elevando nuestras cometas, aplaudir el arte gozando del concurso de los Ciber Talents y culminar el día con más diversión jugando el bingo. Todo el desarrollo del encuentro será a través de los canales institucionales, de Zoom y de YouTube. Por eso los invitamos también a participar de esa transmisión a través de estos medios para que podamos disfrutar de la creatividad y del esfuerzo de estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos de nuestra comunidad educativa. Se firma Pacto para el Fortalecimiento de la Educación Superior Inclusiva en Colombia. El día 12 de agosto se firmó en Bogotá el Pacto para el Fortalecimiento de la Educación Superior Inclusiva entre la Consejería Presidencial para la Discapacidad, en cabeza del Dr. Jairo Raúl Klopatovsky-Gizáez, y la Red de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, SIEST, de la cual la Católica del Norte hace parte hace varios años. Este pacto permite a la red ser el referente de apoyo académico y disciplinar para la Consejería Presidencial y establecer la cooperación mutua a fin de establecer programas de intercambio y colaboración en áreas de interés que promuevan el beneficio de las personas con discapacidad. Con ello, continuamos visibilizando a la institución en espacios nacionales como referente entre las instituciones de educación superior de compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompañó Níber Vargas, Viviana Aristizábal y Fabián Rendón Ospina. ¡Hasta pronto!